Se fue Don Álvaro Arbelo Hijo, una figura legendaria, archiconocida sobre todo para quienes tienen ya más de 30 años y dando la información antes de entrar con mi reacción a esta noticia, decir que Don Álvaro cuando sale del gobierno por temas de salud, del gobierno de la mañana, no 2020, 2021, duró un largo tiempo, él recayó y lo primero que tenemos que decir es que en esa recaída ya psicológicamente Alvarito no tenía deseos de continuar luchando contra su cáncer. Luego de eso, luego de meses batallando con él, entre familiares, amigos y colegas, pues logran hacer que Alvarito tenga un segundo o tercer repunte porque aquella vez cuando se dio esa caída ya era la tercera como quien dice en buen dominicano. Bueno, el mismo bienvenido y Bienchi hablando con él para que retomara el gobierno de la mañana desde su casa, como venía haciéndolo en tiempos de la pandemia, Álvaro no quería retornar al gobierno de la mañana. Ya él había decidido que el tiempo que le quedaba de vida no era un asunto para él estar levantándose a las cuatro de la mañana, cuatro veinte, en fin, preparando, leyendo periódicos y luego hacer sus comentarios. Alvarito quería descansar sus mañanas, lo que me parece una decisión sabia. Entonces a la Z-101 no le quedó más remedio que un plan B. Ese plan B era Alvarito en las tardes, pero Alvarito tampoco quería tomar un horario kilométrico, longitudinal. No, no, no. Entonces ahí no queda de otra que asignarle una hora en la tarde, me parece que de cinco a seis, que iba a ser la hora de Alvarito y que en efecto se mantuvo así durante más o menos un año. Pero se le podía escuchar una voz ya desgastada, una voz que ya no tenía el brillo, no tenía la ínfula de esa soberbia que caracterizaba a su personaje. En este caso soberbia sinónimo de contundente, sinónimo de seguridad, sinónimo de imponente. Ya era más que evidente que Álvaro estaba en sus últimas. Luego de eso, por lo que he podido investigar hasta ahora con personas cercanas a él, yo nunca interactué con él, o sea, coincidí como cinco o seis veces en mi vida con Alvarito. Una vez en la librería Cuesta, unas cuantas veces, algunas trece veces en la, tres veces en la Z101. En una ocasión me lo encontré en el, o coincidí con él en el, en el Teatro Nacional, en fin. Además de que no era una persona de salir mucho o para nada, sobre todo en esa época en la que se dio el boom de Álvaro como figura en su prime, fue una época en la que literalmente él se guardó más que nunca. La gente tenía que ir a su casa. Funcionarios, empresarios, tenían que ir a la casa de Alvarito si querían pues conversar, hablar con él. Entonces, viene este tema, esta cuarta recaída, por lo que he podido apreciar, y ya en esta vuelta, Álvaro decidió tirar la toalla. Estuvo batallando con un cáncer que le hizo metástasis. Y también en una ocasión, uno de sus médicos, también conocido mío, me comentó en un proceso de una operación que tuvo, precisamente con el tema de los pulmones, que también se complicó, y en aquel entonces lograron salir a flote y salvaron la vida de don Álvaro Arbelo. Dicho esto, paso ahora a la reflexión. Señores, miren, particularmente debo decir, y quienes me conocen, saben que es así, mis amigos íntimos, que yo hice conciencia de que la comunicación era más que una denuncia, gracias a Álvaro Arbelo. Porque, si ustedes se fijan, si ustedes caen en cuenta, el grueso, la materia prima de los comentarios de Álvaro, no eran las denuncias de corrupción. Era básicamente una exposición en la cual Álvaro Arbelo, sin la necesidad de tener que caer en lo moral o lo ético de una figura pública, abordaba el tema como tal, y lo nutría de un performance que enriquecía la experiencia frente a o detrás de un micrófono. Yo nunca voy a olvidar, y para mí es la mejor exposición por la milla de comunicador alguno, detrás de un micrófono, cero uchilora, cero marino zapete, cero qué sé yo, o sea, o sea, la mejor exposición que yo escuché fue el 11, oigan bien, el 11 de septiembre del año 2002, cuando se conmemoraba el primer aniversario de lo que ocurrió en las Torres Gemelas, que fue un hecho que marcó a la cultura occidental. Pero ese día, ese 11 de septiembre del año 2002, Alvarito, en vez de hablar de lo de las Torres Gemelas, él habló del 11 de septiembre del año 1973, lo que ocurrió en Chile, el golpe a Salvador Allende, pero Alvarito. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos, medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Hizo una narrativa que iba desde el año 1971 hasta el año 1973, porque incluso en 1971 se dio un intento, ¿no?, para impedir que Salvador Allende tomase el poder. Don Álvaro narró incluso hasta una persecución que se le hizo al carro donde iba Salvador Allende y narró eso con un pulso cinematográfico de principio a fin y culminó con esta frase a modo de colofón. Este es el único 11 de septiembre que debería recordar América Latina. No he escuchado antes, no he escuchado después una exposición en radio o televisión de lo que sea tan imponente, tan lúcida, tan creativa. Usted podrá decir lo que sea en términos negativos de Álvaro y su forma de hacer comunicación polémica, pero paralelo a eso que no se puede negar hay otra gran realidad. No existió un comunicador frente a un micrófono más completo, más complejo en su facultad de comunicar, que Álvaro Arbelo. Esa es una realidad que no se puede tapar el sol con un dedo por aquello de que a usted no le guste, porque decía malas palabras, etc. Pero hay una realidad. Si no fuese por Álvaro Arbelo en este país, la figura del analista, comentarista, no tuviese el repunte y el valor social que tiene hoy día. ¿Y por qué puedo decir eso de manera tan soberbia? Por algo muy simple. Aquí hay unos cuantos comunicadores encumbrados, me reservo el nombre, pero ustedes saben quiénes son, que se han pasado 50, 60 años haciendo lo mismo, haciendo denuncias. Y de ahí no han salido. Y yo sostengo que ese tipo de comunicación es la comunicación más fácil de hacer. Es la comunicación con la cual usted puede ganarse el dinero más fácil del mundo. Ahora, el tipo de comunicación que tiene que ver con el comentario, la reflexión y el análisis amerita que usted desarrolle unas facultades cognitivas e intelectuales que, practicando el periodismo y la comunicación de denuncia, se entumece su cerebro. Pero para usted hacer el otro tipo de comunicación, usted tiene que, entre otras cosas, leer. Tiene que estar interactuando con personas tan o más inteligentes que usted, porque si usted se respeta, usted no se va a exponer frente a una cámara a hablar de un tema del cual usted no tiene el más mínimo discernimiento. Todo eso yo lo aprendí, debo decirlo, con Álvaro Arbelo, quien me dio a entender a mí que el comunicador tenía que ser intelectual. Así como Platón le exigía en la República a los gobernantes que tenían que ser filósofos, fue Álvaro Arbelo. Si yo aprendí a valorar a un comunicador intelectual, yo me dije, no, este carajo no se ha leído un bendito libro, no. No pierdo mi tiempo escuchándolo. Este carajo no hace una reflexión de la noticia y se limita simplemente a repetir la nota como tal. No me interesa. E incluso hoy día en YouTube, eso es lo que tenemos también. Entonces, todo eso, todo ese discernimiento, quien lo despertó en mí fue la figura del Álvaro Arbelo intelectual, el Álvaro Arbelo, la enciclopedia humana, con su soberbia, que se caía bien, que se caía mal, pero bueno, Álvaro Arbelo, la enciclopedia humana. Y además decir que Álvaro Arbelo marcó un antes y un después en la comunicación de este país. Y que nosotros debemos, como dominicanos, sentirnos satisfechos en el sentido de que, créanme, que ese tipo de comunicador como Álvaro Arbelo, la figura del intelectual que tenía la facultad de conectar con la gente, no es una figura muy común. El individuo que podía hacer todo eso sin un teleprompter, que podía hacer todo eso sin una computadora al lado. El individuo espontáneo que tenía un recall algo tremendo, ¿no? O sea, esa figura tan completa en cuanto a facultades de comunicación es un espécimen peculiar. Es un unicornio dentro de este ámbito. Y en República Dominicana tuvimos uno, Álvaro Arbelo. Su periodo prime fue el 2000 al 2009. O sea, cuando él retornó de aquella caída del cáncer que fue feroz en el 2010, 2011, él pasó casi un año fuera de la Z. Pero cuando él vuelve ya a 2011 por ahí, aunque seguía siendo el gobierno de la mañana el programa más escuchado, pero no regresó siendo el mismo Álvaro Arbelo. El Álvaro brillante, creativo, espontáneo, complejo, desperdante, absorbente, contundente, imponente. Fue el Álvaro del 2000 al 2009. Y eso hay que, toda una década en la cual ese señor era el lexema de las noticias en República Su gran logro, y esto lo dejé para el final, su gran logro fue convertirse él en noticia. Entiéndase, se supone que el comunicador comunica, le hace saber cosas a la gente, ¿no? Pero Alvarito se convirtió en un fenómeno tal que él mismo era la noticia. Lo que hacía Alvarito era contenido. Su performance, su ejecución frente a un micrófono era en sí mismo una noticia. Eso, muy pero muy pocos comunicadores lo han logrado de vez en cuando. Alvarito se mantuvo nueve años, diez años consecutivos siendo él la noticia. Cuando usted llega a ese nivel de que ya no se trata de lo que está circulando por ahí, no. De que ya la gente está atenta a lo que usted hace, a lo que usted dice, porque eso que usted hace o que usted dice es noticia. Usted sabe entonces que ha llegado ya al máximo peldaño que se puede llegar en la carrera de comunicador, no solo en República Dominicana, en cualquier parte del mundo. Cuando un comunicador llega a ser el mismo noticia, ha asistido para sí a la consagración de su carrera en términos profesionales y desde luego humanos. Así que nada, ya podrá descansar Álvaro Arbelo. Es una decisión tomada por él porque, como digo, ya desde la penúltima recaída o antes de esta, ya él no tenía deseos de seguir luchando con esto. Bueno, señores, una reacción, pero también tiene algo de personal porque ciertamente la figura de Alvarito fue influyente en mi persona. Yo me llamo Julia Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la caja de cuatro de Lotodon. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con Lotodon, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con Lotodon, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.